A cámara, vale, si le gusta la cervecita y como cuando y que tal estos días por aquí, venga, sobre la cervecita. Anuncio número 51, protagonizado por, ¿cómo se llama? Miriam. Vale, Miriam, cámara grabando, acción. La cerveza Amster es la mejor que hay acá en España, se toma fresquita, la tomamos en la noche, en casa con asado y nada más.